¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es La Región Por Dentro. Hoy a nuestra espalda está la sede del Club Unión y con chicos, padres, que van a estar saliendo dentro de instante nada más a Buenos Aires, Capital Federal, al encuentro nacional de mini básquet. Por eso nosotros con Vico vamos a empezar a trabajar, a entrevistar, a mostrarnos cuando parten y obviamente toda la información de lo que sucede y lo que sucedió en Buenos Aires con los chicos del Club Unión de la localidad de San Bernardo. Por eso a partir de este momento lo invitamos a que usted participe con nosotros. Estamos nuevamente en contacto con todos ustedes y estamos mostrando, ¿no es cierto?, a los chicos que se van preparando con la despedida de los padres, algunos que van, otros que quedan. Estamos con Tuli, ¿no es cierto?, que nos va a estar comentando un poquito sobre la emoción que hay en los chicos, en los padres, nerviosismo de por medio y hasta que no se salga, ¿no es cierto?, seguramente que va a existir todo esto, ¿no? Sí, 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 inclusive en el viaje también, ¿viste? Bueno, están todos muy emotivos, eufóricos por el viaje y bueno, estamos esperando ya que venga la empresa y ya estaremos en viaje próximamente. ¿Estarían llegando mañana por la mañana? Claro, mañana por la mañana vamos a estar llegando, temprano, es a las 7 de la mañana vamos a llegar. La idea es llegar y llevarlo a los bosques de Palermo, a los chicos que ahí anden y descarguen un poco sus energías y bueno, y de ahí para después irnos al Club Pinocho, ¿no? Bueno, en el Club Pinocho, como dijiste en la radio, va a estar ubicado con otros equipos de Chaco como Villa San Martín, también un equipo de Brasil, ¿no? Claro, hay un equipo Brasil, un equipo Uruguay, hay otro de Mendoza, uno entre Río y Villa San Martín de Resistencia. Hay que destacar que el Club Unión, gracias al apoyo del Intendente de Cielo Miguel Sotelo, se puede viajar, ¿no es cierto? Porque si no teníamos el apoyo gubernamental, seguramente que no iba a poder existir en todo esto, ¿eh? No, para nada, para nada. Yo siempre soy un eterno agradecido de la gestión de Miguel, porque fue uno de los intendentes que fue el único que apoyó acá, digamos, a lo que sea el Vázquez. Bueno, agradecido con él, bueno, porque verdaderamente siempre cuando le presentamos un proyecto, él lo analiza y siempre está apoyando. Bueno, y también a los padres, ¿viste? Porque ellos hicieron su parte, trabajaron también y, bueno, y se juntó al objetivo, se llegó al objetivo que se necesitaba, ¿no es cierto? ¿Y comerciantes también hoy me estaba comentando en la radio? Sí, sí, toda la comunidad en sí, comerciante, en forma particular, gente que vino a donar, como podrás ver ahí, está lleno de provisiones para los chicos, que, bueno, para que puedan disfrutar allá, igual durante el viaje y también a la vuelta, ¿viste? ¿Cuántos días van a estar en Buenos Aires? Y bueno, vamos a estar tres días, viernes, sábado, domingo a la noche, ya estamos viniendo, cosa de llegar acá el día lunes en hora de la mañana. ¿Tendría entendido de que van a estar desfilando en Tecnópolis, no? Sí, el desfile general de todos los clubes del país se va a hacer en Tecnópolis y, bueno, es algo muy lindo para que los chicos conozcan. Es un predio verdaderamente muy lindo, muy hermoso, bueno, que va a quedar grabado para toda la vida en los chicos, ¿viste? Tengo entendido también de que hay muy pocos chicos que viajaron ya a Buenos Aires que son prácticamente todo nuevos los que están yendo. Sí, la delegación en sí, de los que han viajado habrá cinco chicos, el resto todo nuevo, los padres sí son todos nuevos que van a viajar. Y bueno, vamos con un total de 58 chicos, perdón, la delegación de 58. Llevamos 12 padres y 45 chicos y 3 profes, ¿no? Que, bueno, vamos a pasarla espectacularmente, así que... Carlita, que te acompaña como profe de educación física, también el chico de Pallare, que va a estar acompañándote también, haciéndote de compañía al monitor, ¿no? Sí, bueno, yo quiero destacar también el trabajo de Carlita, porque me dio una mano tremenda en todo el tema de la organización, verdaderamente, si no estaba ella, ella se ocupó de todas las papelerías, todo, y bueno, estoy conforme, ¿no?, con el trabajo que ella está realizando en el basque también. Bueno, y Natal lo llevo como monitor, porque el día domingo nosotros hemos participado en un torneo donde va a haber aproximadamente 30, 40 equipos, y el club Pinocho organiza 15 canchas ahí, y va a haber seguramente en un mismo horario, simultáneamente vamos a tener que jugar, así que un equipo va a agarrar Carlita, otro yo, otro Natal, y bueno, y así vamos a andar. Bueno, una experiencia muy linda, que seguramente los chicos van a traer, y estos viajes no se van a olvidar nunca, por lo tanto, le deseamos feliz viaje, y que esto sirva, ¿no es cierto?, de motivación, ¿no es cierto?, fundamentalmente a los padres, ¿no?, que se vea que el trabajo que se realiza tiene una recompensa al final para terminar el año, que es este viaje, el viaje de fin de año del basque infantil, ¿eh? Sí, bueno, este es como un premio, ¿no?, a todos los chicos al basque, que vienen durante todo el año, y bueno, este no va a ser ni el primero ni el último que vamos a realizar en esta temporada, en esta nueva temporada, porque este se comenzó allá en el mes de noviembre, arrancamos, bueno, y lo continuamos hasta la fecha de hoy, ya va a ser un año, que nos agarró toda la pandemia, bueno, y todo eso hizo que se pare el viaje. Bueno, Juli, felicitaciones y feliz viaje. Bueno, agradecido a vos, como siempre, y a toda la comunidad, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el apoyo brindado hacia el basque de los chicos. Bueno, nosotros vamos a ver si podemos hablar con algunos de los padres, porque queremos saber qué sienten ellos de esta gran propuesta que se va a estar realizando dentro de un instante nada más, ¿eh? Bueno, seguimos aquí. Club Unión, estamos con las mamás que van a estar acompañando a sus hijos, que tal como le va contenta, ¿está viajando? Sí, 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 estamos viajando con los chicos, y sí, sí, la primera vez, acá con los chiquis, con toda la mamá que nos acompaña. La decisión fue de una, acompañar a los chicos, ¿no? Sí, más que nada en el grupo, en el grupo de mamás que siempre se trabaja y se lo acompaña todos los fines de semana que hay eventos, y esa fue la idea, ir también a acompañarlo en esto a los chicos. ¿Mucho nerviosismo? No, bien, linda expectativa, o sea, esperando que nos vaya de lo mejor, y nada, que lo disfruten ellos, los chicos, más que nada. Bueno, una experiencia nueva para usted, o sea, creo que tiene un hijo ya que estuvo por Buenos Aires, ¿no? O sea que está un poquito más tranquila, ¿no? Sí, él siempre viajó, pero yo nunca la acompañé, esta es la segunda vez, sería la primera vez, se viajó a Misiones, esta es la segunda vez que viajo, así que, sí, expectativa muy alta. Sí, seguramente que sí, y bueno, el recorrido que se va a hacer en Buenos Aires, es una mini vacación que van a tener ustedes también. Sí, una mini vacación adelantada. Sí, sí, muy bien. Bueno, le deseamos que tenga buen viaje. Muchas gracias. Bueno, con otra de las mamás también que lo acompaña a uno de sus hijos. ¿Qué se siente? Dos hijos. ¿Qué se siente, digamos, de que los chicos hoy estén participando de esta manera? Y muy contentos. Estuvimos trabajando duro estos meses para que ellos puedan viajar ahora, y también tuvimos aportes de comerciantes, de la municipalidad, así que le agradecemos a todos. Sí, yo me imagino, porque he viajado a Buenos Aires, y es algo que hay que aprovechar, ¿no es cierto? Aquel papá que no se decidió por ciertos motivos, seguramente que le va a preguntar cómo le fue después, y ustedes van a tener una experiencia inolvidable, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, y bueno, ahora lo vamos a invitar a otros papás que se sumen a trabajar por los chicos y que se puedan también sumar en el próximo viaje, ¿no? Este es como el viaje de fin de año de los chicos del colegio, que hacen el viaje a Bariloche, bueno, acá el viaje tiene el campeonato argentino minivaca, así que ya, felicitación a ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los que colaboraron para que este viaje sea posible, ya que estamos garantizando que los chicos viajan gratis, y van a tener todo su recorrido allá, toda su estadía gratis. Así que muchísimas gracias a todos y a los papás y a los profesores que nos van a recibir también. Seguramente que sí, gracias a ustedes, feliz viaje. Bueno, nosotros estamos ahí mostrando, a ver, ¿contentos porque están viajando? ¿Vos la primera vez que te va o ya fuiste alguna vez? No, es la primera que voy, la primera vez que voy. ¿Cómo te ha pedido? Días. Días. Bueno, a ver, ¿te sentís contento de que te vas a un viaje de esto? Y sí, porque hace mucho que nos viajamos a un lugar tan lejos como de Buenos Aires. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿agradecimiento a quién? Y agradecemos a los profes por aguantar todas las cosas que hacemos y también por entrenarnos. Bueno, listo, te deseamos suerte, ¿eh? Bueno, muchas gracias. A ver, estamos con otro de los chicos, a ver, ¿cómo están chicos? ¿Están tan contentos? Sí, bien, bien. Sí, la verdad, muy contentos. Bueno, este año empecé a entrenar, la primera vez que voy a viajar con ellos. Pero todos muy contentos, sí. Y bueno, los profes... ¿Solo o te acompaña algún familiar? No, voy solo, voy solo, sí, voy solo. ¿Cuántos años tenés? 15. 15. Soy categoría 15, pero voy más para ayudar y alentar eso. A ver, ¿y vos? ¿La primera vez? ¿La primera vez? ¿Sí? Sí, primera vez que voy. ¿Cómo es tu nombre? Tiago. Bueno, ¿a quién querés agradecer? Al profe Pinocho. ¿Sí? Bueno, acá tengo con un chico que no es la primera vez que viaja, creo que ya bastante. Y bueno, otro viaje, otra alegría para vos, ¿no es cierto? Y de que va a estar, digamos, pasando en Buenos Aires, ¿eh? Sí, muy contento, agradeciendo. ¿Tú van? Sí. ¿Sí? ¿Van a parar juntos como siempre? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, explícale a esos chicos que no se van o aquellos papás que no le dejaron el hijo. ¿Qué se vive? ¿Qué momento lindo se vive ahí en Buenos Aires cuando ustedes estuvieron? Muy lindo, ¿eh? Te llevan a conocer de muchos lugares los papás. Muchos regalos también, ¿eh? Sí, muchos regalos. Bueno, te decía lo mejor, ¿eh? Gracias. Bueno, así están los chicos que están pronto a subir al micro, que todavía no llegó al micro. A ver, ¿quién quiere hablar de ustedes? A ver, vení. A ver, ¿vos querés hablar? Claro que sí. Acá tenemos, ¿cómo es tu nombre? Ramiro. Ramiro. ¿Ramiro la primera vez? Sí, primera vez. ¿Estás contenta? Sí, muy. ¿Sí? Sí. Bueno, van a ir a la cancha de River, de Boca, ¿de cuál querés ir vos? La de River, siempre. Bueno, dice Ramiro, te deseo suerte, ¿eh? Gracias. Ahí tenemos otra. A ver, acá te digo a la nena. A ver, ¿tu nombre? Malena. Bueno, Malena, ¿la primera vez? Sí. ¿Sí? ¿Estás contenta? Sí, mucho. ¿Te vas sola o con algún familiar? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? ¿Te va a controlar? Sí. Bueno, ¿a quién querés agradecer? A el profe y a mi mamá. Bueno, listo. Malena, te deseo lo mejor y a disfrutar de este viaje. Muchísimas. A no desperdiciar, ¿sí? Bueno, así están los chicos pronto a viajar. Nosotros con las cámaras estuvimos cubriendo, hablando un poquito cada uno. Ahora solamente resta que venga el colectivo y que parta hacia Buenos Aires. Esto es Canal 2. Hoy, a través de nuestras cámaras, visitando la salida de los chicos del Club Unión, de la localidad de San Bernardo, que están partiendo a Capital Federal. Bueno, estoy con Carlita, que se está preparando para ir a Buenos Aires. ¿Qué está preparando Carla ahí? ¿La carpeta de todos los chicos con documentos? Bueno, hola, ¿cómo estás, Pepo? Sí, estos son los legajos, las fichas médicas y todos los papeles que necesitamos para que salga todo bien. Sí. Uno por uno, también de los papás que van todos los legajos. ¿Eso va a presentar el colectivo? En el colectivo y, bueno, es donde necesitemos. Acá tenemos la lista de viaje, donde se alojan los chicos y todo eso, para estar en contacto con los padres y que ellos estén tranquilos también. Carlita, ¿la primera vez que realizaste un viaje de esto, vos? Sí, la verdad que sí. Es lindo, yo conozco. Es lindo, sí, pero también es mucha responsabilidad, así que, nada, espero que salga todo bien y, bueno, voy a dar lo mejor de mí para que así sea, digamos. Vos sos una genia, Carlita. Carlita, ¿pidiste permiso, todo por ahí? A los papás, digo. Sí, obvio, está todo en orden. Bueno, así está con Carlita, nos estamos despidiendo de todos ustedes. Carlita es la profe que acompaña a Tuli y que seguramente van a traer nueva experiencia desde Capital Federal. Gracias, Vico, ahí en las cámaras. Gracias, Carlita. Dale, nos estamos viendo. Sos una genia, Carlita. Nos estamos viendo el lunes. Bueno, gracias, Carlita. Bueno, aquí estamos con el Secretario de Deporte del municipio, que vino a despedir, ¿no es cierto?, los chicos que parten a Capital Federal. Bueno, una experiencia nueva para vos, ¿no es cierto?, que está a cargo de esta Secretaría y una responsabilidad también de acompañar y de proponer, ¿no es cierto?, de tu lugar de trabajo al Club Unión del Básquet. Exactamente, buenos días, Pedro. Sí, justamente, esto es una satisfacción muy grande para los que estamos al frente de todo esto, como los padres, los profesores y, bueno, del área de deporte de la municipalidad, poder hacer posible algo tan lindo para los chicos que puedan viajar a la ciudad de Buenos Aires a este encuentro tan importante que es para ellos. Es una grata satisfacción para nosotros, desde el municipio, ¿no es cierto?, hoy justamente el Intendente está en Buenos Aires, no pudo asistir a esta despedida, pero bueno, le deja, por supuesto, el saludo a todos los chicos que le augura los mejores de todo lo que le puede venir allá en Buenos Aires. La satisfacción esa que, como te decía, es para ellos, ¿no es cierto?, para los chicos. Hay que destacarnos, ¿no es cierto?, que la gestión de Sir Miguel Sotelo apoyó incondicionalmente al básquetbol infantil, ¿eh? Sí, exactamente, justamente, como decís vos, Miguel Sotelo, como Intendente y también como Presidente del Club Unión, hoy en día hizo algo grandioso que es para toda la comunidad y sobre todo para estos chicos que puedan disfrutar de un club, que hace años, como saben todos, veníamos a la espera de tener un club como este, estas instalaciones que hacen posible que albergue a una cantidad importante de chicos que les gusta un deporte como el básquet, ¿no es cierto?, y otras disciplinas como el vole y, bueno, el fútbol también, porque son parte de este club, no solamente, como yo le digo siempre, de que estén allá en la cancha Unión, pero es parte de este club. Bueno, espero entonces que esta experiencia de los chicos transmita también a la gente del municipio para que siga apoyando incondicionalmente y vemos que a toda la disciplina apoya, ¿no es cierto?, pero el básquetbol también es fundamental de que esté apoyando. Sin el gobierno municipal y sin el apoyo de Miguel Sotelo no se puede hacer lo que se está haciendo hoy aquí, ¿eh? No, no, es cierto lo que decís vos, Pedro, sin el Estado, en este caso, sin la presencia activa del intendente municipal Miguel Sotelo, esto iba a ser imposible. Hoy en día, como están dadas las situaciones económicas, es imposible que una delegación de alrededor de 50 chicos, como están viajando hoy, se haga posible a un lugar tan lejos como Buenos Aires, ¿no es cierto? Hay dos equipos de Chaco que viajan al Nacional de Minibasque, Unión y Villa San Martín de Resistencia. Exactamente, y bueno, por eso mismo te decía, Pedro, para nosotros ese es el orgullo, esa es la satisfacción que tenemos de poder hacer posible, ¿no es cierto?, de que estos chicos puedan viajar. Es una suma económica importante la que se desembolsó hoy para que estos chicos puedan viajar. no cuentan, ¿no es cierto?, el dinero, sino cuenta, como te decía, la satisfacción de darle la posibilidad a estos chicos de que puedan conocer otros lugares, hacer amistades en otros lugares y que vivan una experiencia que quizás ellos seguramente nunca la van a poder olvidar. Felicitación a ustedes y a seguir apoyando el deporte de nuestra ciudad. Gracias a ustedes también por estar hoy aquí despidiendo a estos chicos que son el futuro nuestro, de nuestro pueblo sobre todo. Gracias, gracias. 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 Gracias.